Este actor tiene muchas propiedades que claramente las renta, es Nicolás Cabré. Bien, tiene muchas propiedades el Nico Cabré. Sí, parece que tiene muchos departamentos, los alquila. Este departamento puntualmente lo alquila hace 8 años, tiene un mismo inquilino. O sea que este tema no data de hoy, Yuyito, data de hace 8 años que está esta filtración y esta persona, este inquilino, que según me cuenta la propietaria sería alguien que pertenece al rubro televisivo. No sé si es un productor, si es un... ¿La propietaria de dónde? Del departamento que se vio, está viendo perjudicado. O sea, ella iba en el departamento de abajo y el de Cabré está en el de arriba. Ese departamento está alquilado a una persona hace 8 años. Este tema de la filtración viene ya, o sea, data de mucho tiempo. ¿Qué le llueve? ¿El techo? Mirá. ¡Ah, lo estamos viendo! Lo estamos viendo, tenés ahí material. A ver, ¿le llueve el techo? Ahí estamos viendo un baño, se supone que es un baño, porque veo una filetita de baño. Sí, es un baño, la filtración. Pero Pochi, no creo que le llueva hace 8 años, debe ser... ¿La lluvia esta debe ser la filtración? El conflicto de la filtración data de 8 años. ¿Data de 8 años? Sí, sí, sí. Y cada vez es peor y va afectando más la calidad en todo sentido de esta vecina. Sí. El inquilino que está en la propiedad de Nicolás Cabré no deja que ingresen a resolver el tema. Sí. Entonces viene, la verdad que... Lo va a contar la propia señora vecina que está teniendo este problema. Hola, Viviana. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Yushito? Un gusto. Bien, querida. ¿Cómo estás? Bueno, estamos... Bien, acá. Bajo el agua. Contanos, pero esta... contanos vos cómo es toda la situación. Te cuento, te cuento para que más o menos ponerlos en autos de cómo es el tema. Sí. Disculpame que estoy un poco dispónica porque estoy con mucha gripe. El tema es así. Hace ocho años que yo empecé con una pequeña gotera en el techo. Con una gotera. Hace ocho años. Y me hablé, por supuesto, al consorcio de que tenía esa gotera. Sí. Y lamentablemente, bueno, hicieron oídos sordos a mi pedido, lo cual terminó siendo una catarata de agua. Ajá. Hace aproximadamente un año, está hace dos años alquilado del departamento de Nicolás Cabré arriba, no vive, vive un inquilino. Y yo hablé con el consorcio para que yo arreglara abajo y que, por favor, se comunicaran con Nicolás Cabré de que era urgente, porque yo tengo un hijo con TEA, el cual necesito tener un ambiente sano. Claro. Y me dijo, bueno, el administrador, muy poco amable, me dijo, bueno, vos arregla abajo o que yo me ocupo de arriba. El año pasado yo arreglé el departamento abajo, con mis ahorros, me cambiaron un banitori, porque no sabés lo que era el anterior, había sido un desastre. Sí. Y hice el baño nuevo, no sé si ustedes tienen la foto, le puse cositas con mi trabajo, lo hice más bonito, le puse un deck para que quede más lindo, pero arriba nunca arreglaron. Entonces, lo que yo pedía era que Nicolás Cabré, por favor, como propietario, se haga cargo de poder hablar con el administrador, de que se haga cargo de venir a una asamblea o de ponerse alzuna en una asamblea y que él esté presente, porque él es el propietario. Yo no tengo que lidiar con un inquilino que de repente cuando le toco la puerta me dice que lo invado y me echa de su casa. Claro. En realidad, la persona que tiene que encargarse de gestionar todo esto y no generar problemas entre vecinos justamente es el administrador o administradora. ¿Se comunicaba el administrador con Nicolás Cabré? No, el administrador a mí me mandó a hablar con la inmobiliaria y el de la inmobiliaria me dijo bueno, sí, yo voy a hablar con el inquilino. Después el inquilino dejó pasar supuestamente un plomero que dice que le puso fastix. Imagínate que semejante filtración no es de fastix. Yo sé lo que pasa porque ha roto el techo, hay que cambiar caños ahí. Y de repente hace ya un año que ahora, imagínate que el año nuevo, eso que vos viste es como quedó ahora. Fue progresivo, lo que vos ves la pérdida ahora en este momento en pantalla, empezó con una rajadura, con esa parte de ahí del techo, y ese techo es hecho nuevo. Y es lo que estoy viviendo hoy. Y con la subia de ayer y antes de ayer, no paró de llover, y lo peor de todo, chichito, tengo electricidad porque cae sobre los pables de luz del aplique. Imagínate que no puedo bañar, mi hijo no puede entrar al baño, tenemos miedo de, obviamente, la patada. Tienes que tener cuidado de quedarte electrocutado. Es el único... Lo que le estoy pidiendo, sinceramente, no lo hago público para escracharlo, como quien dice. Lo que quiero es que Nicolás, por favor, se haga cargo y llame al consorcio y trate de solucionar este tema. Él es el propietario. No tengo que lidiar más ni con la administración ni con el inquilino, porque nadie me escucha. Claro, me imagino tu desesperación completamente justificada, a punto tal de tener que hablar de un artista famoso por un tema doméstico, llevarlo a la televisión. Me imagino tu desesperación, ¿verdad, Viviana? Mirá, sinceramente, yo lo que menos quería era hacerlo público. Yo lo único que quiero es que él hable con la administradora nueva, porque encima el administrador renunció, porque mi hijo, como tiene brotes, le dijo de todo, te imaginarás. Él no podía entrar al baño, le daba electricidad, tiene 22 años ya mi hijo. Entonces, claro, en su brote le agarra brotes porque tiene Asperger. Entonces, en uno de los chats de los vecinos se desbordó y pidió por favor que arreglaran este tema. El administrador renuncia. Y viene una administradora nueva, ¿por qué? Por lo que mi hijo sigue en el chat de vecinos pidiendo por favor arreglenme el baño. De una manera ya desesperante, porque obviamente te imaginas que cada vez que llueve mucho, Ayudito, vos lo sabés, está lloviendo cada vez más. Y cada vez que llueve yo tengo que pasar la noche sin dormir, mi hijo también, no podemos entrar al baño. No, no, horrible. Y yo lo único que le estoy pidiendo es, yo no ponemos con Nicolás Cabrero, ve dos veces acá. ¿Quién es el propietario? Si a mí me pasará esto, yo me pongo a disposición de la persona que está padeciendo y es causa de mi departamento. No voy a hablar con el inquilino, si le abriré la puerta. Hablar con la administración. Ponete en contacto en una asamblea. Hacé algo para que puedan solucionar el problema. Porque él es el que me está damnificando si no abren la puerta. Claro, yo pienso, a mí mi parecer, es que Nicolás Cabrero no debe ni siquiera estar enterado. Acá no hubo una buena gestión, tal vez, de la administración anterior o de la actual, seguramente, que lo podrían hacer, están a tiempo, de llamar al propietario, que es Nicolás Cabrero, y comunicarle esto. Porque tal vez, mismo, se han dejado estar el inquilino, la administración, más cuando hay cambios de administración, estas cosas suelen suceder. Es como que nadie se hace cargo de nada, pero porque está el conflicto de este cambio de administración. Yo pienso que Nicolás Cabrero no debe estar enterado. Espero que se esté enterando ahora para poder colaborar, hacer su parte y resolverte este tema, que debe ser un tema de un caño roto. Esto no se arregla con un poquito de pastina, ¿no? Sí, pero ¿por qué es tan difícil? ¿No está Nicolás Cabrero en ningún grupo? ¿No hay un número de teléfono? Digo, ¿por qué es tan difícil tener acceso a él? Bueno, justamente porque Nicolás Cabrero, al ser una persona pública, obviamente comprendo yo de que él no va a estar en un grupo de vecinos. Y me parece correcto, está perfecto eso. Pero más allá de eso, él es el propietario. El problema es que te mandan a hablar con el administrador. El administrador habla con la inmobiliaria. Y todo ha sido vos, Viviana. Y es imposible así. Yo no puedo estar hablando todo el tiempo con gente, todos hombres, y ninguno me escucha, ninguno entiende la situación y les estoy pidiendo, por favor, que ellos se ocupen de hablar con Nicolás Cabrero. Él no debe, como debemos decir, Yuyito, no debe estar ni enterado. Claro, no debe estar ni enterado. Este es un tema, vos no tendrías que hablar con ningún vecino. La administración es la que se encarga de gestionar esto, justamente, además de otras cosas, para evitar problemas entre vecinos. Viviana, ya que la administración no te da ninguna respuesta ni ninguna solución. ¿Vos no intentaste pedir el número de Nicolás Cabrero para comunicarte directamente vos con él? Le pedí al de la inmobiliaria, pero me dijo que de ninguna manera que ellos iban a encargar, pero esto fue hace dos, tres años. Imagínate, hace tres años. Y nunca jamás se van a dar el número. A ver, yo no quiero hablar con Nicolás Cabrero porque es famoso. No me interesa, yo quiero solucionar mi problema. Yo lo único que quiero es que, a lo mejor de esa forma, Nicolás se entera y puede hablar con la gente de la administración nueva, porque la cambiamos hace un mes. O sea, vino la chica ayer y me dijo, no podés vivir así, pero tiene que hablar con el propietario para que el muchacho de arriba no solo deje subir, sino que también Nicolás está enterado, porque te soy sincera, después de ocho años de estar suplicando prácticamente que me arreglen el techo, no lo arreglan, arreglo el mío, me rompen todo lo que compré nuevo. Chuchito, disculpame, pero yo voy a hacer el juicio que tengo que hacer por baños y perjuicios, porque no soy millonaria. Y a mí me costó mucho sacrificio poder comprar las cositas que vos ves, seguramente las tendrás en la foto, de poder tener un baño digno. Entonces, a mí lo que me duele es que se me haya roto todo de nuevo, se me esté viniendo el techo abajo y lo que tengo que hacer es lo que corresponde. Con esto no digo que voy a denunciar a Nicolás Cabrero, digo que voy a tomar acciones legales con el consorcio y con el supuesto administrador que tendría que haber hecho en su gestión lo que corresponde. Sí, tenés que mandar una carta documento, sí, se va a empezar a solucionar mediante una carta documento. Pero yo, sinceramente, espero que esto, como se hace público, lo pueda de alguna manera algún pariente, alguien de Nicolás Cabrero, decirle que está este tema. Y pienso que él es una persona de buen corazón, es un tipo lógico, se va a ocupar. Ojalá no tengas que mandar todavía ninguna carta documento. Viviana, te agradecemos mucho porque es un tema este de consorcios que le afecta a muchísima, muchísima gente. Y bueno, de alguna manera traemos el tema más allá del famoso. Gracias, Viviana, te mandamos un abrazo. No, por favor, te agradezco muchísimo a vos por el espacio y muchísimas gracias, Susito. A vos, querida, un beso enorme. Un beso grande. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermosa, gracias. A vos, a vos. Bueno, ¿qué temas los de los consorcios? Yo soy integrante de la comisión de mi consorcio, por eso sé mucho de los temas y he estado averiguando mucho por mucho tiempo para solucionar, ¿viste? Hablando se entiende la gente. Igual tendría que ser más accesible, cabre, te digo. No siempre, no siempre. Está en otro tema también.